La actividad ganadera es una actividad a largo plazo, no se puede mirar de ninguna otra manera. Lamentablemente, cada vez tenemos más palos en la rueda y cada vez nos golpean un poco más, pero nosotros, como dijo Eduardo hoy en el discurso inaugural, hace 76 años que hacemos la exposición. Mirá si no miramos a largo plazo. Y los productores ganaderos miramos... Yo aspiro a que esta exposición siga hasta los 100, 150, 200 años. Y ese es un poco... Yo digo yo, de todo el equipo, digamos, todos los que trabajamos en la expo, aspiramos a que esta expo se mantenga y que sea cada año más linda. Estamos tratando de coordinar que no sea tan largo para los expositores, pero a su vez también que cada jura tenga su espacio y que se pueda ver y mostrar de la mejor manera. Porque la verdad que hay mucho trabajo de mucho tiempo, incluso de un año, para venir a presentar animales a la muestra, que tengamos el tiempo necesario para que los animales se juren, se vean. Estamos, como te digo, coordinando para pasarlo a través de streaming. Que la gente que no pueda venir acá a la muestra, que la pueda ver a través de un streaming, mejorando cada año la parte técnica. Así que bueno, un poco... Son pequeños ajustes que venimos haciendo año a año y que creo que cada año tiene que salir mejor. Lo siento también con mucho orgullo, porque acordé, yo también soy productora agropecuaria del norte de Córdoba, y nosotros habíamos perdido relevancia a la ganadería en la provincia. Si nosotros vemos todas las actividades, cómo han crecido, la ganadería es la única que creció muy poco, y no hemos crecido en producción ni en comercialización. Entonces, que una sociedad rural como la de Jesús María apueste a la ganadería, nos llena de orgullo. Jesús María era el polo ganadero del norte hace un montón de años. Después la agricultura empezó a tomar una relevancia que claramente era lógica, porque generaba divisas, permitía que el productor creciera. Y la ganadería quedó relegada. Pero hace ya varios años que esta sociedad rural está posicionando a la ganadería en otro lugar. Y en ese sentido es muy interesante la cantidad de actividades que hace. Eso fue lo significativo en estos últimos años. Dejó de ser una sociedad rural de segundas a pasar a jugar en las primeras ligas. O sea, a traer los mismos ejemplares que podemos llamar a Palermo, a la Nacional, a la Expo Brat. Eso fue lo significativo. Porque después teníamos ese inconveniente, que todas las cabañas cordobesas triunfaban en otros lados, pero no podían exhibir sus animales en la provincia de Córdoba. Era una exposición que tuviera la altura de los animales que presentaban. Y bueno, hoy está mucho más que a la altura. Gracias. Gracias.